¿Cuándo es la próxima? Sí, es una gran alegría que esté pasando eso. La gente ya pregunta cuándo es la próxima. A los puestos nuestros, de casi 30 talleres que tenemos, se van sumando emprendedores de los barrios, que nos interesa mucho que eso pase, porque creemos mucho en esto de juntarse, de crear comunidad, de construir lazos, en tiempos donde el individualismo y lo virtual es lo que prima, creemos en juntarse. Y juntarse a través, o mejor dicho, con la familia y el trabajo como ordenadores, como los motivos que nos reúnen. Así que contentos, acá estoy con mi nieta, Pepina, alias Omilén, y bueno, hay mucha comida muy rica, hay muchos trabajos de los chicos de los talleres, grandes trabajos de carpintería, de herrería, de cerámica, de textil, de la parte huerta, una cantidad de plantines para esta época del año, increíble. Hay de todo prácticamente. De todo, de todo, y a todo eso, como decía, se suma la gente de los barrios, nosotros creemos en eso. Y bueno, se va, como vos decís, se va instalando, ¿no? Esta idea de juntarse. Se va haciendo chico también. Y el lugar que nos quedaba enorme al principio, esta debe ser la quinta que hacemos acá en el Zoom de la 315, que generosamente nos lo cede la Escuela del Ministerio de Educación. Al principio quedaba como lamparones de agujero y ahora se va haciendo chico. Y los números musicales que se van sumando y gente que viene a mostrar cosas. Hoy, por ejemplo, hay una novedad importante, que a las 4 hay una especie de batalla de rap de todos los raperos más importantes de Bariloche. Así que bueno, muy contentos. Gracias.